Te llevaste un pedazo de mi corazón Con cada beso, cada recuerdo Que bien fue tu actuación Y me gradué de olvidarte Así fácil No queda nada de esa mujer que conoce Y aunque parezca imposible Ya me olvidaste Y mis besos no te fueron suficientes Es impresionante Cómo cambiaste Las promesas las cumpliste un año tarde Y ahora eres andariega Buscando amor por donde quiera Quien te fiera Que hiciste con esa nena buena Ahora solo piensa en tomar y buscar traseres Solo tener aventura en diversos lugares Sin que nadie digan, ya no quiere amores Encerrada en su mundo donde no hay colores Y ahora me echan la culpa No hay preguntas y respuestas Y no hace falta negarlo Si la culpa siempre es del malo Y aunque parezca imposible Ya me olvidaste Y mis besos no te fueron suficientes Es impresionante Cómo cambiaste Las promesas las cumpliste un año tarde Y ahora eres andariega Buscando amor por donde quiera Quien te viera Quien te viera Quien te viera Quisiste con esa nena buena Por lo que más quieras No te vuelvas una niña cualquiera No, de esas hay miles afuera Por favor vuelve a ser más la que eras No, soy un poquito consciente No dañe mi mente No, que ella no te quiera Con tu juego detente No juegues el papel de niña indiferente Dime que ganas con engañar a la gente Y aunque parezca imposible Aunque parezca imposible Ya me olvidaste Ya Y mis besos no te fueron suficientes No fue suficiente Es impresionante Es comp Dorothyitation Como cambiaste Las promesas las cumpliste un año tarde Tarde, tarde 애 Yeyyeyeyeyea Austin, baby Maluma Maluma, baby, baby Flow Factory Flow Factory Flow Factory Flow Factory Flow Factory Gracias por ver el video